Siempre empezamos con el audio, en 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 el audio. Yo creo que todos nos decidimos, pero sobre todo vamos un poco con lo que hagamos más tiempo y demás, que nos vamos con caras. Yo creo que este así, sin duda, yo llevo 7 años, y sin duda el mejor año. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.